Entregan este día vecinos de la Emiliano Zapata y City Mar, oficios a presidencia, regidores y desarrollo urbano, donde dicen por qué no quieren la antena de telefonía en su colonia. Dándole seguimiento a este caso y apegándose a la ley, tanto la presidenta de la organización ambiental Cielo, Tierra y Mar, así como representantes de los vecinos de la calle 10 en la Emiliano Zapata, hicieron la entrega de la documentación necesaria, donde se explica las afectaciones de este tipo de antenas a la salud de la gente. Además, incluyeron más de 140 firmas de los habitantes del área, donde se pretende instalar esta antena. Lo que pasa es que se necesitaba recabar las firmas de los bocinos aledaños, de algunos, ¿no? No, no precisamente de todos. Y en este oficio nosotros le mencionamos al presidente municipal, síndico, regidores y a la arquitecta Escartín, que por qué razón no se debe hacer esa antena ya. Aquí hay un estudio que fue hecho no en México, pero bueno, las afectaciones siempre son las mismas. Y además, las firmas que son muy importantes. Y aquí en el escrito que le mandamos le hacemos mención del artículo cuarto de la Constitución, donde habla de la salud de los ciudadanos y sobre todo de los niños. Además, tenemos el octavo, que es para que nos contesten. Ojalá que, si no lo saben, le den una revisadita a la Constitución. Nosotros estamos solicitando que reubiquen la antena. Esperamos que lo hagan a la brevedad posible, que la antena no sigan rascando ahí, que se hagan los estudios que tienen que hacer, pero en otro lado. Además, no podemos olvidar que estamos en un lugar que estamos cada año estamos expuestos a los huracanes o a las tormentas tropicales. Gracias a Dios no nos ha tocado un huracón, pero una tormenta sí. Entonces, las tormentas tropicales, tú sabes que no traen mucho viento, pero son 75 kilómetros por hora los que traen esos vientos. Y esas antenas pueden ser proyectadas a las casas aledañas. Por nuestra parte, por segunda ocasión intentamos entrevistar a la directora de Desarrollo Urbano, quien estaba en su oficina, pero no nos pudo recibir porque estaba ocupada en ese momento. Sin embargo, la presidenta de Sitimar y vecinos de la Emiliano Zapata dejaron dicha documentación con la secretaria de la funcionaria. Guadalupe Álvarez Chulín dijo que lo siguiente será esperar respuesta en un corto plazo, pero no será así. Refrendó que se verán en la necesidad de tomar otro tipo de medidas para que sean escuchados por las autoridades. Nos tienen que contestar si el ayuntamiento, este ayuntamiento que ya sale y todo, debe contestar ya sea positivo o negativamente. Tenemos también, entonces ya hablaremos con el que el presidente electo y la diputada electa para que pues tome cartas en el asunto y defienda el área de que no es un ciudadano. Es todo un grupo de ciudadanos, son más de 100 predios aledaños donde pueden ser afectados. No pudieron venir todos, pero en un momento dado, si quieren, vamos a venir los 200 personas aquí enfrente con nuestras pancartas, ya tomando otras cartas en el asunto. Nosotros estamos haciendo esto porque así se debe uno comportar como apegados a la ley. Ya si la autoridad no nos hace caso, pues entonces empezaremos a ser, no es revoltosos ni querremos estar saliendo a la televisión. Simple y sencillamente, si no nos hacen caso, ellos tomarán, tomaremos porque ya yo, ya me involucré en este asunto, no tomaremos cartas en el asunto de otra manera. Finalmente, uno de los vecinos que estaban en el lugar, dijo que la gente de la colonia se mantiene en vigilantes de que en el lugar donde se pretende instalar esta antena, no se siga trabajando, lo que hasta ahora dijo se ha respetado. Así efectivamente, estamos checando todos los días que nadie llegue a seguir los trabajos y estamos pendientes, 24 horas del día. ¿Nos ahorita nada todavía? Nada, nada. Por cierto, vi unos fiscales que fueron a ver ayer y yo les pregunté que qué estaban haciendo. Me dijeron que, nada más estaban checando a ver si no estaban en el trabajo. ¿Era el desarrollo de desarrollo urbano o sea? No sé, ¿por qué no me quisieron decir? ¿Y solo estaban checando? Nada más estaban checando. Bueno, si yo estoy pendiente del asunto. ¿Pero ustedes están en la alerta? Estamos, estamos ahí. Estamos todos juntos. Estamos luchando por una causa. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.